Buenas noches, Yomari. Muy buenas noches. Primero agradecer al público que todas las semanas nos sigue. Muchísimas gracias. Vamos a tomar en cuenta, obviamente, vuestra trayectoria. Vamos a tener muy en cuenta cómo hagáis hoy vuestro talento. Y, por supuesto, lo más importante, queremos que disfrutéis este momento. No penséis en lo que va a pasar en futuro, sino disfrutar este momento. Porque eso también lo vamos a valorar. Gracias. Ya escucharon, chicas, esforzarse y disfrutarlo también al mismo tiempo. Hoy, más que nunca. Vamos a saludar a nuestra reina, Jackie. ¡Qué guapa estás! ¡Ay, Chica, igualmente! ¡Muchas gracias! Muy buenas noches a todos. ¡Qué gusto saludarlos! Pues, esta noche es muy especial, chicas. Es una noche única. Todos estamos nerviosos. Hay mucha tensión, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que vamos a querer ver en este escenario? ¡Que disfruten el momento! ¡Es, es! ¿Verdad? A mí, mis pasiones favoritas, aunque no lo sepan, es bailar. Me encantaría estar en su lugar y poder bailar. Hay que salir, sonreír, disfrutar. Aunque no apunten, apunten, no apunten. Estiren el brazo. A mí eso no me importa. Quiero verlas disfrutar y gozar este momento. Porque puede ser el último para algunas de ustedes. Por culpa de Osmel. ¡Gracias! Bien dicho, Jackie. Muchísimas gracias. Y ahora nos ponemos de pie para saludar a su majestad, al zar de la belleza, el presidente del jurado, al señor Osmel. Osmel. Buenas noches. ¿Cómo estás, su majestad? Buenas noches. Muy guste esa cara, Javier. Javier. Me encantan. Ay, qué lindas se ven todas en la zona de peligro. Creo que esto es lo que les hacía falta, niñas, para tomar en serie esta competencia. Hoy está en juego su permanencia aquí. Ya yo examiné junto con la producción las galas pasadas. Sí, señor. Para que no se me olvide nada. Las controversias, las peleitas, cómo han evolucionado sus cuerpos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hoy estoy más claro que nunca. Y si quieres, hasta te puedo decir ya el nombre de la que se va. No, 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 no. No, no, Osmel, por favor, démosle la oportunidad a mis bellezas de que demuestren todo lo que tienen para ustedes esta noche, por favor. Bueno, yo espero que vengan bien preparadas y que no me hagan perder mi tiempo. Chiqui, me gusta que estamos aquí nosotros, digo, la producción. De adorno, de adorno. Ustedes abren lo que quieran. El jurado, el presidente del jurado, soy usted, digan lo que quieran. He dicho, gracias, buena noche. Amigos, ya vieron que aquí las cosas no están fáciles, ni siquiera para el jurado. Llegó muy cuidadoso y muy observador para poder decidir quién abandona la competencia esta noche, Javier. Así que al finalizar el programa, solo quedarán seis bellezas, se va cerrando cada vez el círculo. Y de qué manera, las reglas de esta noche serán diferentes. Escuchen bien, muchachas. Durante el transcurso de la gala, el jurado nos irá entregando los nombres de las bellezas que saldrán de la zona de peligro.